...de preparación y respuesta de los diferentes sectores de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno, las de los poblanos participaron en el segundo simulacro nacional 2023 bajo la hipótesis de sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Acurco, Guerrero y a una profundidad de 8 kilómetros y con la intensidad moderada para el estado de Puebla. En el ejercicio, este inició a las 11 horas y concluye a las 11 con 13 minutos teniendo una participación de 1.302.133 participantes en el estado así también un total de 20.843 inmuebles que quedaron debidamente registrados en el ejercicio. En este caso, podemos decir que 5.713 fueron inmuebles del orden federal, inmuebles estatales 5.403, inmuebles municipales 1.568 y por último inmuebles privados 8.159. Este ejercicio, señor secretario, concluye sin novedad. Gracias. 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 Gracias.